Música Bueno, preguntas en su tinta, en esta ocasión con mi querido Armando Vega Gil, bienvenido Muy bien, contento de platicar contigo, sobre este asunto de mi querido perro de Oventic, gracias por la invitación, por cierto, muchas gracias Bueno, a ver, ¿a qué horas tienes tiempo para tener tiempo? ¿Por qué haces todo en la vida? Pues, a este año se me juntó el lavado con el planchado, ya es que se te juntan así torres de ropa que no planchas Cinco libros, estuve muy loco este año ¿Cinco libros este año? Cinco libros, sí ¿Este es el 1, 2, 3, 4, 5? Sí ¿Cuál es? Este es el 4 Ah, ahorita platicamos de él Sí, entonces ¿Pero la película? La película, bueno, sí, este, el año que entra se estreña el Quimio de Cajero Gumaro Y este año me nominaron para Ariel por corto de animación No gané, pero bueno, fue una emoción bárbara estar ahí en Bellas Artes, todo el mundo, ya sabes, ahí en el... Un botello en Bellas Artes Un botello en Bellas Artes, sí Y bueno, también preparando música nueva con Botellita de Jerez, con la HH Botellita de Jerez ¿Ya la Botellita de Jerez ya murió por la patria? Pues ahora somos la HH Botellita de Jerez Como era hace como 15 años, ¿no? Que estábamos en Sergio, ahora vuelve la formación aquella ¿Con quién estás? Santiago Ojeda, señor González, Mastuerzo y yo que siempre hemos estado los 30 años Está a la base, está a la base Exacto Y bueno, y justo ahorita que la parte musical está como retomando Viene toda esta carga de lo literario Y pues la verdad yo muy contento Me equilibra en la vida el quehacer literario Así que, bueno, vino como a salvarme la vida ¿Y los palomazos? Los palomazos también, ya fueron Digo, pues estamos como renovándonos, ni modo, ¿no? Digo, un saludo al palomazo informativo De todo, de todo Sí, bueno Pero aparte, bueno, cine, eres antropólogo, montañista, ¿qué más? Buso Ah, buso Buso Y papá de Andrés, tengo un hijo de dos años, nueve meses Ah, qué padre Chiquititito Ya me decidí ser como papá más grande de lo normal, bueno, de lo convencional Y curiosamente se me está como juntando la parte de la escritura con mi hijo Ya tenía un rato que empecé a escribir para chavitos Ahorita con mi chamaco, la flor Este, la actividad ¿Te inspiras más? Sí, sí, hay como una gran atención de mi parte, como de querer conectar con él Básicamente todos mis libros se los dedico a él, ¿no? Porque, digamos, que todavía no lee, no es un lector ¿Algún día? ¿Algún día? Por lo menos, esto, por ejemplo, este del perro, el texí se lo enseño, ¿no? Le abro el libro, le enseño al perrito, le digo Invento historias, no exactamente le cuento lo que está aquí Pero esta voz del niño, curiosamente, se volvió la voz de mi hijo Cuando empecé a escribir el libro era yo, en los altos de Chiapas, en el municipio autónomo de Oventic Escribiendo Es territorio zapatista, ¿no? Sí, sí, es eso De hecho Todavía están ahí los zapatistas Sí, de hecho, donde escribí el libro es un caracol Que son estos centros comunitarios donde hay internado para chicos Secundaria, comedor, hospital, centro de convenciones ¿Y qué hacías ahí? Nos invitaron a que viéramos qué es lo que está ocurriendo hoy en una comunidad zapatista Más allá de los choros, más allá de los discursos Pero había que, hay que conocerlos Claro, y me pareció una actitud muy sana de ellos A ver, vengan, vean y opinen Y buscaban un poco la presencia como de artistas Gente que se dedica como a, quizá, hablar de lo que ocurre allá Desde una perspectiva A que se inspiraron Sí, yo sí me inspiré durísimo, ¿no? El contacto con la madre tierra Un día nos pusieron a labrar Además, esa parte es, desde el punto de vista natural, eso es maravilloso Sí, no, no, fue brutal Te digo, el primer día que estuvimos ahí, hicieron una recepción hermosísima Donde los niños se tomaron de las manos Hicieron un caracol Pusieron al masturso que era el más viejo Aparentemente el más viejo En el centro de la cancha de básquet Y todos los demás de las manos hicieron una espiral Esa era como la idea de qué es el caracol Por eso, ¿no? Tomado tú de las manos de los dotos Nada es casual allí Exacto Un tejido muy fuerte, muy intenso Donde tú ves todo Es una cosa bien hermosa Y acabando eso nos llevaron a la tierra con asadones a romperla Porque iban a cultivarla El segundo día hicimos telar de cinturas con las doñas ¿No? Para ver cómo le meten Ah, pues qué experiencia Según, el tercer día jugar con niños Que ellos organizaban sus jueguitos Y hablan en Xochitl todo el tiempo Y el último día hacer tortillas para la comunidad ¿No? Por una cosa muy... Pero si te sentías como en otro mundo Si como estés en otro país Pues, no, bueno Si sientes a México Pero ves como lo que dice Bartra ¿No? Es el México profundo El que no se ve El que está sosteniendo Pues ahora sí que a la madre naturaleza Por ejemplo La existencia de ellos allí en Chiapas Pareciera que no Pero están garantizando que la selva se mantenga Con los rituales Con las costumbres, ¿no? Ahora en Wirikuta Lo que está ocurriendo hoy en el desierto de San Luis Potosí Que entran unas mineras a devastar todo Y digamos que el papel de ellos De los huicholes es Proteger esa parte, ¿no? Ellos son como los... Alguna vez leí que ellos son como los vigías Los guardianes de la naturaleza Justo ahí en Chiapas Eso que dices, ¿no? Pues la tierra El aire El color del aire La noche, el frío La naturaleza así exuberante Y la gente, ¿no? Conviviendo en este mundo Fue una experiencia muy, muy fuerte Y pues salió el libro Bueno, te tocó ahí un niño O sea, hubo un niño en particular Que te movió ¿Cómo estuvo el asunto? Sí, bueno Había tres niñitas Que eran aparte escalonaditas Que eran Sandra, Jenny y este... ¿Jenny? Sí Se llamaba Aparte escribía con Ye Jenny Sandra y Rosita Sandra, Rosita y Jenny Tenía yo como una conexión muy fuerte, ¿no? Platicábamos mucho Jugábamos un montón Y todo a través de un perro Que allá en la comunidad se llamaba subjuntivo Ah, muy bien Porque ya sabes, el modo verbal Subjuntivo es muy apasionado Y aparte después me enteré que en el subjuntivo se usa mucho Es como una forma muy usada para comunicarse Entonces, bueno, este perro Era como un personaje que nos unía mucho Jugábamos mucho con él Una cosa así No sabes lo enternecedor que fue encontrarme con todo esto Ahora, a mí me parece más No sé, no sé si decirlo así Como un poema Es un poema Sí, sin duda alguna Ajá Donde hay un final Que hay que, o sea, sorprender Y todo O sea, un poema, cuento No sé, o sea, no sé si estoy diciendo alguna tontería No, no, no Sí, sí Es un poema narrativo Sin duda alguna Ajá Y aquí podemos ver esta muestra Es una historia ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo dicen perros? Aquí se llama Ah, sí 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 Es una T como cortadita Y un sí Sí Ajá En tzotzil En tzotzil Y bueno, el perro ya se llamaba subjuntivo Aquí en el libro se llama Don Lorenzo Don Lorenzo Don Lorenzo Me gustaba más subjuntivo Sí Sí, bueno, ahí fue una decisión Oye, pero estos dibujos ¿Qué intereses? Están padres Dice que él es un artista de Querétaro Es como en esta onda de Banksy, ¿no? Que toman el graffiti callejero como punto de partida de su propuesta Y él hizo un trabajo ya como más chiquito, ¿no? En unos cuadros mucho más manejables, prácticamente del tamaño del libro Y él conectó conmigo durísimo porque yo cuando estaba en Chiapas trazaba al perro con estos ángulos muy agudos, patitas separaditas Y cuando nos presentó su propuesta del perro, era el perro, bueno, no exactamente, mucho mejor, mucho mejor de él Pero era la idea, lo que tú tenías en mente Sí Te proyectaste ahí Sí, yo no había hablado con él del tema, no habíamos hablado de otras cosas Te conectaron ahí Durísimo Entonces, bueno, ahí como dices, claro, sí teníamos razón que fuera él el lutador, que nos conociéramos, que conectáramos Y cuando me enseñaron a mí las ilustraciones, no sabes el shock que fue Porque lo que te contaba, pues, la voz es de un señor a través de un niño enfrentando el asunto del luto, ¿no? Es un niño que pierde a su padre, está en la reflexión de la pérdida, ¿no? Y cuando yo terminé de ver las ilustraciones, dije, no, no es un señor viendo a través de niños Es el niño Sí, sí Desgraciadamente nos encerramos a veces, no es un cuento de, había una vez un niño que iba paseando con su perrito Y se encontró un señor que se creía, no, no es eso No, no, para nada Sí, es como... O sea, hay que entenderle, está profundo, pues Sí, mira, este... Yo tuve como una revelación ahí muy fuerte, una noche ahí en Noventic Estábamos viendo una película japonesa que se llama Violines en el cielo Que yo siempre que la vio lloro, así como, mucho, ¿no? O sea, sí es cierto lo que dice aquí, él dice, estaba llore y llore Yo estaba llore y llore viendo la película porque, bueno, tengo un luto ¿Cómo se llama? Violines en el cielo Una película japonesa No la ubico Increíble Es un cuate que prepara cuerpos, cadáveres para ser incinerados en un ritual de despedida muy japonés Y entonces, tiene una parte de comedia encantadora, pero otra muy, muy dura, ¿no? Este asunto de la separación, el dejar ir, el reconciliarte con la muerte como parte de lo que es... Y tu papá acaba de morir, ¿no? Sí Entonces, bueno, traía esta cosa súper fuerte y el perro estaba ladrando Y es un perro que le ladraba en serio a la nada Eso le quedaba claro a todo el mundo No pasaba ni la mosca, ni una novena O sea, era cierto que le ladraban las estrellas Sí, sí, es cuando yo salí con esta sensación de mi papá y la noche y tal Y me encuentro con el perro Y dije, pues claro, el perro no está... ¿A qué está ladrando? Pues era a lo que no se vea, a lo que no se toca, a lo que no se conoce ¿No así que me dio Lorenzo? Muy Lorenzo, un poco también por eso le pusimos el nombre Estuvimos como buscando un nombre que me era simpático y que tuviera que ver con esta locura Bueno, esto que es al final del libro, el niño que no se transmuta Hay que leer el final, hay que leer, o sea, me refiero a que es una historia Ahora, ¿quién va a leer este libro? Porque los niños, los papás de los niños A ver, ¿cómo está ahí el asunto? Fíjate que lo leen los dos Pues yo hice una experiencia con niños, bueno, no una He tenido muchas experiencias con leyendo, enseñando el libro Y hay una conexión bien fuerte Un poco toca el tema este de la pérdida, ¿no? Bueno, entonces, porque de repente te dicen los niños No, yo tenía un gatito y un perrito y no sé qué No, yo solo los hice Sí, de hecho, el que pierdas un perro o un gato Es una forma de prepararte para entender qué es la muerte en esto que estamos viviendo Y hay una conexión muy fuerte Te voy a contar una cosa en Oaxaca Leímos en una biblioteca así, en las afueras de la ciudad Me llevó la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Leímos una biblioteca muy lejana Y había puros chiquitos de como de 12 años, ¿no? Ahí con sus uniformes Y cuando terminó la lectura se acerca una niñita y me dice Es que tu libro... Y se pone a llorar Y tu libro me gustó mucho, está muy bonito Y me abraza y pone a llorar Y yo también así, ¿no? ¿Esta es la niñita? Sí, sí, entonces ya iba con otras tres niñitas Las tres se pusieron a llorar Bueno, fue una cosa así Muy entermecedora Y como... Es... Entonces ya, bueno, ya se va la niña con sus amiguitas Y se me acerca otra Es así como que se esperó al mero final Ya que no había nadie Estaban subiendo al camión para llevárselas Se me acerca y me dice Yo acabo de perder a mi hermano hace tres años Y tu libro me está diciendo muchas cosas Y en esa zona se pierde... Hay mucha muerte Sí O mucha migración O mucho abandono Exacto Sí, como en Chiapas O se van a chambear o se mueren, ¿no? Entonces... Exacto Entonces... Hay una conexión bien alta con los niños Y esto que me preguntabas También conecta con gente grande Sí También me ha pasado en presentaciones De repente llegan señores Y me dicen Oye, yo acabo de perder a mi mamá O me acuerdo de mi papá Y no sé qué Y hay así como una conexión Y además, además el concepto perro Es familia, niños O sea, nos va a llegar a cualquiera Claro A cualquiera nos va a llegar Sí Por eso, por eso la primera impresión del libro es Ah, es un cuento para niños A ver Y conforme lo vas leyendo Resulta que te viene Mira, hasta se me encuentra el chino De la emoción Muy, muy... Muy, este... Del final, sobre todo Claro Bueno, todavía nos quedan muchas preguntas en su tinta Vamos a seguir